Por las noches, caras sucias, de angelito como huyín Vende rosas por las mesas del boliche de ballín Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín Cada noche, en su tristeza, que no quiere amanecer Los saluda un 6 de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín, cuando el sol pone a los pibes del antares de aprender Él aprende cuánto cero le quedaba por saber Y a su madre mira, gira que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí Es un hombre extraño, un niño de mil años Que por dentro le enreda el piolín Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín, chiquilín Chiquilín, chiquilín 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 Chiquilín